Robert Lewandowski cumple su promesa con el Bayern y después de terminar la gira por Estados Unidos con el FC Barcelona, ha vuelto a Munich Alemania para despedirse de sus compañeros de manera oficial y realizarse la fotografía con los trofeos que consiguió con la camiseta bávara. En su regreso Lewandowski fue recibido por aficionados del Bayern que le gritaban a la Madrid, molestando con el archirrival del equipo de Lewandowski. De esta manera el polaco hacía su regreso a Alemania donde se despidió de sus compañeros y además llevó unos regalos según palabras del propio jugador. El Bayern colgó la fotografía del polaco junto a los títulos obtenidos. El club agradeció al futbolista por los ocho años que estuvo en el equipo y todos los logros que consiguieron juntos. A su salida del lugar Lewandowski concedió unas palabras para la prensa donde aseguró. Ha sido triste, siempre estaré agradecido por lo que he ganado y experimentado aquí. Les he agradecido a todos lo que hicieron por mí y les di regalos. Fue un momento emotivo y difícil para mí. Ahora me puedo ir con la conciencia tranquila. Con su despedida oficial ahora sí el polaco pone rumbo a Barcelona para concentrarse en el arranque de temporada con el equipo de Xavi. Nos vamos hasta Inglaterra para contarte que Cristiano Ronaldo hizo su regreso a los entrenamientos con el Manchester United después del desplante en el partido del día domingo ante el Rayo Vallecano, donde jugó 45 minutos y tras ser sustituido en el descanso abandonó el estadio mientras se disputaba el encuentro. Este gesto no ha gustado para nada a la directiva del Manchester United pero Cristiano tampoco se muestra arrepentido. El uso llegó este martes con cara de pocos amigos al entrenamiento del Manchester. Seguramente CR7 sigue pendiente de su futuro en el mercado de fichajes. Por ahora los rumores de una salida se han calmado y todo parece indicar que deberá continuar con los diablos rojos.